Y hacerlos parte de esta iniciativa que busca impactar el campo colombiano. ¡Gracias! 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 Está apuntando a todos los programas importantes de este país. Un saludo muy especial a los campesinos, campesinas del municipio de Mosquera. A todos los demás campesinados, campesinos, campesinas de los municipios de Colombia que nos acompañan. La embajadora de los Estados Unidos Mexicanos, Patricia Ruiz Anchondo. Al gobernador de Gondinamarca, Nicolás García Bustos. Al alcalde del municipio de Mosquera y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Giancarlo Yerometta. Al director general del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa. A los funcionarios del gobierno nacional que me acompañan, los congresistas de la República, los mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Alcaldesas y alcaldes municipales, representantes de los organismos internacionales, representantes de las entidades gremiales nacionales, empresariales y financieras. Directivos y funcionarios, comunidad académica y estudiantil del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lideresas, líderes, autoridades étnicas, presidentes e integrantes de las asociaciones, corporaciones y fundaciones presentes a los medios de comunicación en general, a toda la ciudadanía que hoy nos acompaña. Bueno, indudablemente el tema agrario es un tema que ha acompañado a la historia de Colombia para bien y para mal. Es en lo que alguien llamaría la cuestión rural en donde se ha desarrollado la violencia durante décadas, casi siglos. Hay algo que no se ha hecho bien, indudablemente en la sociedad colombiana y en su historia. Si miramos la composición, la tenencia de la tierra, que es un tema central, olvidado por todos los gobiernos, prácticamente desde Carlos Lleras Restrepo, que tocó este tema. La tenencia de la tierra es absurdamente irracional en Colombia. Nuestras más o menos 15 a 20 millones de hectáreas fértiles, donde deberían cultivarse los campos, están dedicadas a un pastoreo extensivo, prácticamente a nada, improductivas. En manos de un sector social que en realidad viene del feudalismo, de la premodernidad, que no ha sido posible que suelte la tierra, sino que ha sido transformada en algo peor, la ocupación narcotraficante de la tierra, el despojo masivo de campesinos, la violencia casi que incalculada de la década de los 90 y principios del siglo, que se ha medio detenido, medio, porque todavía continúa en realidad en muchas regiones del país, gracias a que se ha hablado de paz, a que se han firmado acuerdos, una vez firmados, desbaratados casi, en los días siguientes. El primer punto del acuerdo de paz con las FARC, que a mí me parece que no se ha leído la sociedad colombiana bien, no lo han informado, no nos analizan qué significa, lo invisibilizan, lo ocultan. El primer punto del acuerdo de paz con las FARC dice que se entregarán tres millones de hectáreas de tierras a campesinas y campesinos. De los 20 no es mucho, una séptima parte del cambio de la tenencia y de la tierra que debería hablar, a ver en Colombia, y que se titularán siete millones de hectáreas allí donde actualmente están los campesinos y campesinas. Yo no he entendido por qué la prensa de Colombia no analiza si se está cumpliendo ese punto del acuerdo de paz o no. Porque cuando llegué a las oficinas del Palacio de Nariño y me preguntó, y me pregunté, bueno, ¿qué hizo el gobierno para repartir, cumplir ese primer punto? Me encontré con una estadística, sólo se entregaron 17 mil hectáreas, de tres millones a 17 mil. Claro, la sociedad puede decir, no, pero es que eso de acuerdo con las FARC no nos interesa. Es el compromiso del Estado para construir la paz. No tanto es el compromiso del Estado con las FARC, sino con la sociedad, porque este es un tema de la sociedad. Si es que a partir de esa aberrante y mala y irracional distribución de la tierra, es que hemos tenido violencia, no solamente de las FARC, sino desde antes. Los que se leen por ahí, porque historia la prohibieron, y le he pedido al director de planeación que en el Plan Nacional de Desarrollo incluya el que se comienza a impartir en todos los colegios de Colombia la historia de Colombia, y las artes y músicas y los deportes que han quitado, pues en esa historia de Colombia, quien quiera releerla por allí, encontrarán que antes de la violencia actual ya había otra violencia y que era rural, era de campesinos, liberales en ese momento, que no querían que el Estado los asesinara. Y si uno va más atrás, encuentra otra y otra. Es decir, la desigualdad en función de la tierra ha acompañado y es la causa de la violencia económica. Luego, si no resolvemos ese problema, no vamos a resolver el problema de la paz del país. A veces desde una ciudad, a veces desde la misma mosquera, alcalde, nos vamos volviendo tan urbanos que creemos que es que no se necesita del campo. Y resulta que todavía la tercera parte de nuestra población es agraria, y resulta que más de la mitad de nuestra economía está relacionado con lo que se produce en el campo. Que hay una inmensa cantidad, millones de puestos de trabajo que dependen de que se produzca en el campo. Que ante circunstancias actuales de aumento del desempleo, de crisis económica mundial y de crisis de la hambre a escala mundial, que no se conocía desde hacía mucho tiempo, cultivar los campos se vuelve imprescindible. Se vuelve fundamental. ¿Y cómo cultivar los campos de Colombia si quienes tienen la tierra no quieren cultivarla? Y en cambio, quienes quisieran cultivarla no tienen tierra. ¿Qué es la realidad de nuestro país? Pues un Estado debería llevar a que quienes quieren cultivar la tierra puedan cultivarla. Que no solamente necesita de tierra, como todo el mundo aquí sabe, sino de crédito, de asistencia, de compañía del Estado. Que la historia de Colombia se vuelve pacífica y se construye una gran nación si hay una alianza entre el Estado y el campesinado. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora en realidad? Una especie de guerra del Estado contra el campesinado. Por una y mil razones, desde que a alguien se le ocurrió bombardear una cooperativa siendo presidente de la República. ¿Quién dijo que ser cooperativista era sinónimo de enemigo interno y que entonces había que bombardear las cooperativas agrarias? Pero así, hace décadas, no habíamos nacido la mayoría de nosotros. Comenzó la guerra en Colombia. Y entonces, ¿por qué no dar un viraje? Es mi pregunta. ¿Por qué si sabemos que durante dos siglos este ha sido un problema fundamental? Que se ha vuelto complejo en el mundo contemporáneo porque causas como estas son las que determinan el crecimiento del narcotráfico, la producción de economías ilegales en general, del oro, de la pequeña minería que es subyugada. Y entonces terminamos bajo una especie de totalitarismo de zonas selváticas que deberían tener selva y terminan arrasadas por los incendios que produce el mismo ser humano para meter ganado de contrabando y así poder lavar dólares, que entonces nuestra selva va siendo aniquilada. O de un campesinado que casi que se ha acostumbrado a vivir en los páramos, como me tocó verlo en la reunión de Málaga, en Santander, que se ha acostumbrado a estar en las malas tierras, en las pendientes, en donde los derrumbes arrasan, como nos tocó verlo, por ejemplo, en Rosas, Cauca. Un campesinado que no tiene la tierra fértil, que le es difícil producir, como se mete una máquina en un alta pendiente del Tolima. Más aún, como en las zonas de colonización, a donde fueron llevados por una política pública del Estado. El mismo Estado colombiano llevó al campesinado a la selva, allá en el Caquetá, y lo hizo para evadir, hacer la reforma agraria donde la tierra era fértil. Y entonces, el campesinado luchando contra la selva, en un desequilibrio que hoy sabemos, sería un desequilibrio de la vida de la humanidad. Si la selva se acaba, mientras las tierras fértiles del país, cerca a las grandes ciudades y carreteras pavimentadas, no tiene producción. O si no, tomen la carretera por el Magdalena Medio, lloverán. Por todas partes, una tierra fértil, sin producción. ¿En manos de quién? Pues, ¿quién se apropió del Magdalena Medio? ¿Con ayuda de quién? ¿Y para qué? Para aumentar la desigualdad social en Colombia. Pues, la propuesta que hemos hecho de un pacto, de un pacto social, que es, en el fondo, el verdadero acuerdo de paz. Porque la paz realmente no se hace con grupos armados, no está allí su esencia. La paz se hace es entre la sociedad misma. Si la sociedad misma no hace la paz, no habrá posibilidades de acabar la violencia y de la guerra. Y una parte fundamental de ese pacto por la paz, es, de ese pacto social, es la distribución de la tierra. Una agremiación muy poderosa, que congrega muchas de estas personas que concentran la tierra en Colombia, ha propuesto públicamente venderle al Estado cinco millones de hectáreas. Es decir, cumplir con el acuerdo de paz firmado entre santos y las FARC. Ya nos reuniremos el lunes, creo, con la dirigencia de esta agremiación para saber en qué va la propuesta. Porque han pasado varios meses. De esa propuesta depende una construcción que a mí me parecería importante, porque en ninguno de los momentos históricos del país ha habido un ofrecimiento de esa magnitud. Triste sería que no fuera cierto. Nunca jamás quienes han tenido la tierra la han ofrecido. A pesar que en algunos momentos los gobiernos han tenido leyes e instrumentos para comprarla. La ley, ya no me acuerdo los números, pero la primera fue la ley 200, ley de tierras, en 1936, por ejemplo. A mí me tocó estudiarla en la universidad. Era un intento de reforma para modernizar el campo colombiano y fue hundido a sangre. Ahí comenzaron las masacres. Y después, con Alberto Lleras y Carlos Lleras Restrepo, hubo otro intento. Ahí se creó el INCORA, por ejemplo. Y mucha de la institucionalidad agraria que después, en los gobiernos neoliberales, a partir del 93, acabaron. Yo le preguntaría a los funcionarios de aquella época, ministros y presidente, oiga, ¿no le entregaron el campo al narcotráfico? Al acabar toda esa institucionalidad que existía, que supongo que no tenía sus problemas, pero que había que mejorar, como el IDEMA, el DRI, me acuerdo, el INCORA, la caja agraria que la transformaron en banco, ¿acaso al acabar esa institucionalidad no le entregaron el campo al narcotráfico y a la violencia? ¿Por qué ahora me dicen que construir sobre lo construido y allí no construyeron sobre lo construido? ¿Por qué solo se puede construir sobre lo construido cuando es negocios de ricos? Y en cambio, cuando es negocios de pobres, destruyen. ¿No es esa la lógica que me quieren indicar? ¿Por qué allí no había que construir sobre lo que había en el campo colombiano? Que era lo lógico. Yo estoy absolutamente convencido que por ese camino, perseverando con los esfuerzos que siempre hay que hacer, no seríamos un país narcotraficante y no seríamos un país violento. Seríamos un país industrializado y democrático. Porque el agro implica la industria. No hay industria sin agro. Aquí el director del SENA nos lo dijo en su discurso. Si la máquina se lleva, es posible. Al meter la máquina en el agro, eso se llama industrializar. Que el campesino y la campesina asociativamente sean dueñas y dueños de la máquina es fundamental. Porque crece el valor agregado y por tanto crece la riqueza en la familia campesina. Y si crece la riqueza en la familia campesina, en Colombia hay paz. No es muy difícil entenderlo. Pero Colombia le ha sacado el cuerpo a esto que se llama el problema agrario en Colombia. Le ha sacado el cuerpo porque se ha arrodillado buena parte de la sociedad política a los tenedores de la tierra improductiva. Les da miedo porque han respondido con violencia. Y porque en el fondo es que esa violencia tiene un origen. El narcotráfico que se ha comprado buena parte del Estado colombiano. De todas las instituciones civiles y uniformadas. Y así, con un Estado medio comprado, pues es difícil hacer las reformas. Esa propuesta de FEDEGAN, que así se llama la gremiación, ojalá se cumpla. Es para allá, no es para dentro de 20 años. Si hay un ofrecimiento porque hay un convencimiento de que el camino que lleva el agro de Colombia no es sostenible. Que de nada sirve tener tierra como sucede en los Estados Unidos. Solo hay que pagar impuestos si uno tiene tierra allá. Sino que la tesis es producir más. Producir más ellos y producir más el campesinado. Pues tenemos una solución. Tenemos una posibilidad de camino. Que yo espero que no se cierre simplemente porque era un engaño más. Aún así, el Estado debe coger el toro por los cuernos. Me disculpan. Esa frase taurina. Toca. El Estado, entonces, tiene que hacer una reforma agraria. Sin temor. Sin temor. Hay que cumplir el primer punto del acuerdo de paz. Porque de esa manera es que podemos decirle a los demás grupos armados que andan por ahí, de todas las pelambres y todas las siglas del abecedario. Que nosotros cumplimos, que el Estado cumple, que se acabó esa historia en donde el Estado traiciona y mata al que acuerda la paz con él. Un Estado que cumple, que es un Estado confiable y seguro. Aquí me parece que hay un esfuerzo obviamente interesante y parcial. Porque el problema es integral. Si usted se mueve, pero lo otro no se mueve, terminamos cojeando. El SENA, indudablemente, es una institución del saber. Me tocó como joven congresista defenderlo muchas veces. Había como, entre esa idea de destruir instituciones que sirvieran al pueblo, había la idea de que el SENA no siguiera. La misma gente del SENA luchó mucho y muchas veces triunfó. Y hoy el SENA está aquí entre nosotros. Obviamente los tiempos han cambiado y hay que dar esa discusión. Ahora, ¿cuál es el papel del SENA? Hemos hablado con el director. Hombre, si el SENA está en la Guajira, pues tiene que enseñarle al indígena guayú, a la juventud, empezando por allí indígena, la energía limpia. Porque es como así que tienen el potencial de las energías limpias y no logran captar la riqueza sobre la que están. Porque fueron acostumbrados más, pues al petróleo y las regalías, que no dejó riqueza en la guajira. Y al hambre de una región que ha sido saqueada por la clase política una y otra vez. La riqueza hoy más grande la tiene la guajira. Y el pueblo guajiro podría ser un pueblo próspero, con su cultura, sin acabar sus tradiciones culturales indígenas. Pero eso sólo se logra si es dueña también o socia de las energías limpias que allí se pueden producir. Para ello hay que aprenderlas. No las conocíamos hace 30 años. Para ello entonces el SENA tiene que desarrollar una línea de aprendizaje de la sociedad colombiana que tiene que ver con la generación de energías limpias. En mucha parte de nuestro territorio, no en todas quizás, cuando vivimos en medio de las nubes no es tan fácil. O en el Pacífico, pero cuando vivimos bajo el sol, tenemos energía. No hay que esperar el cable. No hay que esperar la interconexión. Solo hay que poner los paneles. Si el Estado ayuda, tendríamos energía en el campo colombiano a partir del sol. Y ese es un programa que el gobierno debe incentivar. Hasta ahora somos marginales en ese tema. Pero las tierras de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, del Magdalena, del Cesar, de la Guajira, el Atiplano, sobre todo la zona industrial de Boyacá, la Altillanura colombiana, entre otras regiones, el desierto de las Tatacoa, el Valle del Magdalena, el norte del Huila, todas son propicias para que podamos tener energías limpias. El campesinado debe saber de las energías limpias, de la posibilidad de usar abonos sin petróleo, que está explorando el Sena incluso con la hoja de coca. Si podemos usar la hoja de coca para hacer abono sin petróleo, pues le compramos a los campesinos las cosechas para hacer abono en grandes factorías. No necesitamos fumigarlos, necesitamos hacer algún dinerito para poner las plantas que el Estado tiene. Lo que pasa es que le da miedo. Le da miedo decirle a los gringos, oye, esto no se soluciona fumigando, esto se soluciona pacíficamente con el campesinado, buscando opciones económicas. Indudablemente el campesinado puede tener energías limpias e indudablemente el campesinado puede tener comunidades de conectividad. Mira, un joven campesino no se queda en su tierra si no puede usar esto. Eso hace 30 años no lo conocíamos. Pero la juventud campesina puede quedarse en su tierra si tiene conectividad y tiene posibilidad de estudio. Nos han dicho que esto no puede tenerse si no hay una red de servicios de no sé qué empresa y de no sé qué empresa, la cual hay que pagarle y pagarle el internet va saliendo caro. Pero resulta que no es tan cierto. Si uno va a Caldono, a su parte rural, hay comunidades de conectividad. El campesinado puede tener comunidades de conectividad tendiendo la fibra óptica como antaño se tenderían los tubos del agua. Se puede tener programas si el Estado contrata a la Acción Comunal Veredal, a la asociación campesina, a la asociación indígena para atender comunidades de conectividad y llevar el internet al hogar campesino, a la escuela campesina. Y si uno tiene energías limpias y conectividad, si uno puede mirar el mundo a través de esto, abrir las páginas de compra de cosechas de la Bolsa de París, organizar la comunidad saltando los intermediarios, incluso la práctica premoderna de la estructura rural colombiana, nosotros impulsamos al campesinado hacia la riqueza. Pero el Estado tiene que dar el paso más audaz. Si Fedegán cumple su palabra y tenemos los recursos en el presupuesto para comprar la tierra ya y que todo este gobierno se dedique durante estos años a eso, podemos hacer una reforma agraria. Y podemos poner al campesinado no solamente en la Constitución como sujeto de derechos y derechas, de derechos, no, ojalá, de derechas, pero si son de derechas lo mismo porque tiene que tener derechos. No importa la política. El campesinado como sujeto de derechos. Y si podemos llevar esto que es la nueva economía del siglo XXI, que ya no es como entregar un asadón, sino como entregar la conectividad, la energía limpia, yo estoy absolutamente convencido que hacemos la reforma agraria que la historia de Colombia no pudo hacer. Que es el momento y que ese es el sinónimo de la paz. Así que bienvenido al Sena, el Campocena, el Sena de los campesinos y las campesinas, el Sena del campesinado dentro de la decisión irreversible del gobierno colombiano de hacer una reforma agraria en Colombia. Gracias, muy amables. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.